Con el tiempo, el boxeo en México comenzó a estar más regulado. El país estableció su primera comisión de boxeo en 1921. Un par de años después, en 1932, Francisco Cabañas Pardo se convirtió en el primer mexicano en ganar una medalla olímpica de boxeo. Para la década de 1960, los boxeadores mexicanos se habían ganado una gran reputación en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Como resultado, fueron algunos de los competidores más buscados entre los promotores de boxeo y algunos de los más temidos entre sus pares internacionales.